Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Yo le agradezco a Jesús. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel. Y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió. Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los gordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo, habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo se lo aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito. He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Así sea. Vamos a compartir un momentico la palabra del Señor. El día de hoy. El Evangelio que nos presenta la espera. De Juan el Bautista. Adviento. Adviento es espera. Estamos en el tercer domingo de Adviento. Y lo presenta la espera que tenía Juan. Pero observe dónde presenta la Sagrada Escritura a Juan en espera. ¿Cuándo es que Juan le manda a preguntar al Señor? ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Recuerdan dónde estaba Juan? En la cárcel. Esto significa que en castellano significa que el cristiano en los momentos más difíciles de su vida es cuando brota la esperanza. Él vendrá. Él vendrá. No todo está perdido. No todo está acabado. Hay una alternativa. Hay una salida. Hay una esperanza. Dios. Sin embargo, como humano, tenía un poquito de confusión. Estaba que esperaba y no esperaba porque estaba en la cárcel. Y Jesús le dice, vaya, díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Y entonces es ahí cuando se comprende que es Él. Ustedes y yo estamos igualitos que en el tiempo antiguo le esperaban la primera venida. ¿Nosotros estamos esperando? La segunda venida. Y en los momentos difíciles también. Momentos difíciles como estaba pasando Juan. Esos momentos difíciles. Cada uno a su manera. Juan a la manera de Él. Nosotros a la manera de nosotros. Sin embargo, es a Jesucristo quien estamos esperando. ¿Y Él vendrá? Él vendrá. Ahora bien. Cuando dice que Él viene. Miremos allí. Estamos hablando del Evangelio de San Mateo capítulo 11. Del versículo 2 al 11 es el que nos toca. Pero vamos a leer el versículo 10. Repito, el capítulo es el 11. El versículo sería el 10 de San Mateo. Para centrar la homilía de hoy en esa espera que tenemos. Y a ver cómo nosotros tenemos que estar pendientes. Estar alerta en esta espera del Señor. Dale. A este se refiere el texto de la Escritura. Yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Observe un momentico. Si es verdad que Él viene. Él viene. Él viene. Y estaban en la espera. Y Juan iba abriéndole el camino. Sabemos que Él viene por segunda vez. Pero se necesita muchos que actúen como Juan. Abriendo. Preparando el camino. La pregunta es. ¿Estaré yo dispuesto a ser como Juan? A preparar el camino para la venida del Señor. Esa es la pregunta del Evangelio hoy. Y si es verdad que estoy dispuesto a preparar el camino del Señor. ¿Cómo debo hacerlo? Hoy la iglesia nos invita que este tercer domingo del viento debe ser centrado en la alegría. ¿En la alegría de qué? Pues de la espera. Una espera alegre. Una espera dichosa. Una espera gozosa. ¿Cómo? Le voy a poner el ejemplo. Cuando estaba pequeño. Cuando nos castigaba de muchas maneras. Y a veces nos castigaba. Y decía. Bueno. Ustedes se van a tirar charapos. Me sacan esa tarea. Y usted sabe. Ya no pega duro el sol. Tirando charapos. Dios mío. Y entonces. Ahí. Nosotros recordábamos que a un tío le gustaba la pesca. Tío Diego siempre le gustaba la pesca. Y a veces él llegaba. Y cuando él llegaba. Papá decía. Muchachos. Dejen el trabajo. Y váyanse a pescar. Pues saben. Cuando papá nos castigaba. Tirando charapos. Nosotros decíamos. Dios mío. Que aparezca tío Diego. Que venga mi tío Diego a pescar. Y fueron muchas las veces. En que aparecía tío Diego. Qué emoción. Lo esperábamos con una alegría. Cuando decía. Ahí viene Diego. Uy. Esperábamos que papá dijera. Bueno muchachos. Váyanse a pescar. Claro. No teníamos que tirar charapos. No íbamos a pescar. Qué emoción. Era la espera gozosa de mi tío Diego. Aquí el evangelio no dice. La espera gozosa de mi tío Diego. Y ustedes dicen. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria. Qué está diciendo. Sí lo espero con alegría y con gozo. Porque. Con él viene. El reino. El poder. Y la gloria. Es decir. No estoy esperando en vano. No estoy esperando una tontería. Estoy esperando. No un tío que me lleve a pescar. Estoy esperando. A un salvador. Que me lleva a gozar. Del reino de los cielos. Para siempre. Entonces es una espera gozosa. Es un adviento. Feliz. Mire como lo dice. Por ejemplo. Apocalipsis capítulo 3. Versículos 20. 20 y 21. Al 22. 20, 21 y 22. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. Al 22. Para que se den cuenta. Por qué la iglesia propone. Un tiempo de adviento. Espera. Gozosa. De la venida del Señor. Escuche como lo dice Apocalipsis. Mira. Que estoy a la puerta. Y llamo. Si uno escucha mi voz. Y me abre. Entraré en su casa. Y comeré con él. Y él. Conmigo. La primera. Él viene. Está en la puerta. Está cerquitica. Está en la puerta. Tocando. Solamente hay que abrirle. El que me abre. Cenaré con él. Y él conmigo. Y escuche lo que viene. Al vencedor. Al vencedor. Lo sentaré junto a mí. En mi trono. En mi trono. Entonces una espera gozosa. Él viene. Él está a la puerta. Es más. Está tocando. Ya está llegando. Tengo que abrirle. El que me abre. Cenaré yo con él. Y él conmigo. Lo sentaré. En mi trono. No. No. ¿Le parece poca cosa? Para el pueblo de Israel no era poca cosa. Porque imagínense que el rey se lo sentara usted en su trono. Lo maximito. Siga. Del mismo modo que yo. Después de vencer. Me senté junto a mi padre. En su trono. Ahí nos da una esperanza. Así. Del mismo modo. Que yo después de vencer. Primero hay que vencer. Es decir. Que no se gana el trono. Sin antes haber pasado. Por las dificultades. Por las pruebas. Sin haber antes vencido. Tiene que primero vencer. Al vencedor. Al que no se rinde. Como dice Santiago. Al que mantiene la esperanza. Hasta que venga el Señor. Al que no se rinde. En las dificultades. En las pruebas. Al que es capaz de hacer lo que dice el salmista. Aunque camine por cañadas oscuras. A ese. Lo sentaré en el trono. Como yo me senté. Como el padre en mi trono. Y escuche como termina. El que tenga oídos. Oiga este mensaje. Del espíritu. A las iglesias. El que tenga oídos. Oiga este mensaje. En castellano significa. Que usted y yo debemos abrir bien el oído. Para escuchar este mensaje. Y sentir regocijo. En nuestro corazón. Dicha. Felicidad. En nuestro corazón. Hay motivos. Para estar. En la espera gozosa. De nuestro Señor Jesucristo. La alegría. De saber que Él viene. Precisamente. A salvarnos. A redimirnos. Nosotros no somos cristianos. Frustrados. Nosotros no somos cristianos. Ahí. Que sufren. Dijo por ahí una viejita. Como mazorquistas. Como mazorquistas. Por decir mazorquistas. Digo mazorquistas. Nosotros somos cristianos. Que sufrimos. No por mazorquistas. Si nos sufrimos. Porque tenemos la esperanza. La esperanza. De triunfar un día con Él. Y le ofrecemos a Dios. Nuestro sacrificio. Y esto en castellano significa. Amor. Ágape. Amor sacrificial. El amor verdadero. San Lucas. Capítulo 22. Versículo 28. También nos trae. Una imagen. De por qué ustedes y yo estamos en el viento. Espera. Gozosa. Esperamos al Señor. Ustedes son los que han permanecido conmigo. Compartiendo mis pruebas. Compartiendo mis pruebas. Por eso. Les doy el reino. Como mi padre me lo dio a mí. Haciéndome rey. Les doy el reino. Que mi padre me dio a mí. Haciéndome rey. El Señor quiere compartir. Su reino con nosotros. Si lo creemos. Pregunto. Hay motivos entonces de alegría. O no. Si lo creemos. Si. Pero si andamos como los demás. Que dicen. Muerto el perro. Se acabó la zarna. Dijo San Pablo. Somos los más desgraciados de la tierra. Pero no hermanito. Para nosotros si hay un reino. Pero ojo. Para ganarnos ese reino. Tenemos que parar por la prueba. Y tenemos que morir. Y eso es lo difícil. Aceptar que tenemos que pasar por la prueba. Y segundo. Aceptar que tenemos que. Morir. Eso es lo difícil. Pero San Pablo. Para que no tengamos miedo. En la primera carta a los corintios. Capítulo 2. Versículo 9. Nos da. Palabras. Palabras. Que nuestra mente incluso. Como no. No puede. Alcanzar. Expresar. Lo que es el reino de los cielos. Él nos da una idea. De lo gigante. Y como que no encuentra palabra. Escuche como dice San Pablo. En primera de Corintios. Capítulo 2. Versículo 9. De eso que usted y yo estamos esperando. Estamos en la espera gozosa. Viene el Señor. Ajá. Y que trae con él. Vamos a ver. Recuerden la escritura. Recuerden la escritura. Ni ojo vio. Ni ojo vio. Ni oído oyó. Ni oído oyó. Ni por mente humana. Han pasado. Las cosas que Dios. Ha preparado. Para los que lo aman. Que más quieren este. Pollo licuado con pitillo. Ni el ojo vio. Ni el oído oyó. Ni la mente humana. Ha podido alcanzar. Con esa capacidad que tiene la mente humana. Imagínense ustedes. Voy a ayudarles a pensar. A ver. Imagínense ustedes. Ahorita. Una mansión. De. Puro oro. Los pisos de oro. Las paredes de oro. De morfil. De diamantes. Por allí. Bello. Imagínense. Uy. Qué lindo. Y todo así. Todas las. Todas las. Las casas. Y incluso las carreteras. Uy. Qué lindo. Pues dice San Pablo. Eso se quedó tonto. Corto. La mente no es capaz. De pensar. Lo que Dios tiene preparado. Lo hermoso. Lo bello. Que Dios tiene preparado. Para nosotros. Esta mente tan brava. Que es. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Ponga cuidado. Lo bravo que es la mente. Ponga cuidado. Eh. A lo mejor ustedes nunca hayan ido a la China. ¿A que no? Pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a la China con la mente. Ya fui. Fui. Y venimos. Algunos se quedó por dormido. Pero con la mente. Ya fui. Y venimos. Otro. Otro ejercicio. Para que haya en la mente. Lo bravo que es la mente. Vamos a. Vamos a darle la vuelta a la tierra. Al mundo. Al mundo. Pum. ¿No le dieron la vuelta? Ya le dimos la vuelta. No como decía. Como decía el otro. ¿No? La tierra gire. La tierra gire. Los huevos miran. Los huevos miran. No. Así no. Así no. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. La mente. La velocidad de la mente. Yo lo que quiero es que capten. Como la mente es tan grande. Y San Pablo dice. Tan grande la mente. Pues sepan. Ni el ojo vio. Ni el oído yo. Ni la mente humana. ¿Cómo es que lo dice Luis? Que lo diga ella. Yo no. La Biblia. Ni por mente humana. Han pasado. No, no, no. Otra vez. Dice la escritura. Recuerden la escritura. Ni ojo vio. Ni oído oyó. Ni por mente humana. Han pasado. Las cosas que Dios. Ha preparado. Pero ojo. San Pablo dice. El motivo por el cual. Ustedes y yo. Debemos estar convencidos. Que es hermoso. Que es grande. El reino de los cielos. Porque lo dice. De las escrituras. De modo que la esperanza. Que ustedes y yo tenemos. No las tenemos. Sin fundamento. Están fundamentadas. En las sagradas escrituras. Y que es la sagrada escritura. Nada más ni nada menos. Que la palabra. De Dios. Y esa palabra de Dios. Es la que nos garantiza. A ustedes y a mí. Que vamos por buen camino. Si creemos en el Señor. Si lo anhelamos. Si lo esperamos. Con toda la alegría. Y con todo el gozo. Ahora hermanos. ¿Por qué es que los cristianos. No vivimos. El tiempo de adviento. Con alegría. Y con gozo. Como debería ser. Un solo es el motivo. Por no creer. En la palabra del Señor. ¿Y cómo van a creer. Si no se acercan. A leer la palabra de Dios. Ni a escucharla. Y si la escuchan. Se hacen los locos. Dijo por allá una. Una hijada. Que tenía mi mamá. Y mi mamá. Quería aconsejarle. Y le aconsejaba. Porque todas las muchachas. De la familia. Se volvían. Unas cualquiera. Y ella no quería. Que su hijada. Fueran una cualquiera. Y comenzaba a aconsejarle. A aconsejarle. Y a decirle. Y cuando ya mamá. Pensaba que tenía. La muchacha convencida. La muchacha le dijo. Madrina. Me entra por aquí. Y me sale por aquí. ¿Por qué los cristianos no estamos viviendo la alegría, la dicha y la felicidad? De eso que Jesús viene a traernos que se llama la buena noticia. Que hay una buena noticia. ¿Cuál? Que existe el reino de los cielos. Que ustedes y yo podemos gozar de ese reino de los cielos. Que es dicha y felicidad para siempre. Que no es por un momento. Es eternidad. Usted sabe lo sabroso que sería usted vivir eternamente. Donde no hay dolor, luto ni llanto. Sino todo será alegría, dicha y paz y felicidad. Imagínese usted. ¿Cuál es la felicidad más grande de su vida? Bueno. Que sea toda la vida ahí sin descansar en esa felicidad. Eternamente. Y no olvide lo que significa eternamente. Le dijo el discípulo. El maestro. Maestro. Y que es eternidad. Dijo, imagínese que un pajarito. Dios envía un pajarito a la tierra para llevar todas las arenas de la tierra al cielo. Cuando ese pajarito termine de llevar el último granito de arena al cielo. Hasta ahora va a comenzar la eternidad. Y cada mil millones de años lleva un granito de arena. Cada mil millones de años. Cuando termine de llevar todos los granitos de la arena al cielo. Hasta ahora va a comenzar la eternidad. Y que usted y yo podamos disfrutar de esa eternidad. En dicha y felicidad. Díganme si no vale la pena. Entonces los cristianos no somos los más desgraciados de la tierra. Somos los más dichosos. Los más felices de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una ilusión. Una esperanza. Pero tenemos que pasar por las pruebas y las dificultades. Y eso es lo que no nos gusta. Ahora. ¿Cómo conjugar entonces esa espera gozosa del Señor en nuestra realidad? Aquello que dice una canción. Si tú dices que tú crees en Jesús. Que se te note. Que se te note. Si tú dices que tú esperas en Jesús. Que se te note. Y podríamos agregarle. Y si tú dices que tú esperas a Jesús. Que se te note. En este tiempo de Adviento. Preparatorio para la Navidad. Y una espera gozosa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fácil. Tenemos que estar dispuestos a demostrar que hay una alegría, un gozo en mi corazón esperando la venida del Mesías que viene a llevarme al reino de los cielos. ¿Cómo lo expreso? Haciendo el bien sin mirar a quien. Una alegría de la que experimentó el apóstol cuando dijo. Hay más alegría en dar. Que en recibir. Entonces cuando usted y yo podemos agarrar en este tiempo de Adviento. En medio de la escasez y la crisis que se está viviendo. Un mercadito y llevárselo a un pobre. Y dentro de su corazón decir. Señor, te estoy esperando. No con las manos vacías. Te estoy esperando con las manos llenas de obras de caridad. Amando a mi hermano que lo necesita. Y no haciendo como el egoísta que dice. A duras penas tengo para yo comer. El otro que se muera de hambre. No. O como el egoísta que piensa solamente para él. Todo para mí. Solo para mí. Y el otro no me importa. Como lo estamos viendo tristemente en nuestra patria. Tenemos una espera. Y si realmente esperamos el reino de los cielos. Vale la pena. Hacer lo que tengamos que hacer para alcanzarlo. Ahí es entonces donde vale la pena. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Ahí es donde vale la pena. Cuando yo sé que es el reino de los cielos. Perdonar a la persona que tanto daño me hizo. Ahí es donde vale la pena. Cargar la cruz de aquello que Jesús dice. Y que no cargue la cruz no puede ser discípulo mío. Ahí es donde vale la pena. Aquello que Jesús dice. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede dar fruto. Pero si muere da fruto y fruto en abundancia. Entonces ahí es donde vale la pena el sacrificio ofrecido a Dios. No como dijo la viejita marzorquista. Sino como hombres y mujeres capaces de ofrecer el amor oblativo. Ágape, sacrificial a Dios. Porque hay una esperanza. Porque hay una ilusión. Hermanos. Yo quisiera que ustedes y yo experimentáramos la alegría verdadera del cristiano. Que no se centra en cosas pasajeras y materiales. Sino que se centra en cosas espirituales. Si usted y yo nos centramos en cosas espirituales. Entonces comenzamos a buscar los bienes de arriba. Así lo dice San Pablo a los colosenses. Si quiere leamos colosenses. Capítulo 3. En colosenses capítulo 3. Del versículo 1 en adelante. San Pablo nos viene del 5. Si quiere lea los del 5 en adelante. Colosenses capítulo 3. Ustedes lo pueden leer completamente ya en su casa. Aquí leemos una partecita. Del 5. Si, lea los del 5 para leer primero una parte de lo que el mundo nos ofrece y otra lo que nos ofrece Dios. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. Es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero. Que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Entonces, si nosotros estamos buscando las cosas de Dios, tenemos que hacer un sacrificio. Apartarnos de las cosas malas. Por un motivo, por una esperanza. Siga. Ustedes siguieron un tiempo. Ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Ahora rechacen todo eso. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Todo eso tenemos que irlo rechazando. Por un motivo. Ya vamos a ver cuál es el motivo. Estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Eso es lo que ustedes y yo estamos viviendo en medio del mundo. Pero eso hay que rechazarlo. Y San Pablo va a decir por qué motivo. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios. Y se revistieron del hombre nuevo. Que no cesa de renovarse a la imagen de su creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Observe cómo va llevando. Tenemos que rechazar todo eso porque nos estamos revistiendo del hombre nuevo hasta alcanzar la perfección en el Señor. ¿Qué es el versículo 1? Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ese es el motivo por el cual renunciar a todas las cosas que el mundo nos ofrece. Otra vez, repite el número 1. El versículo 1. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ajá. Donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si hay en nosotros, hemos renacido en el pensamiento, en la fe, en la esperanza, hemos renacido para Cristo, tenemos que buscar los bienes de arriba donde está Cristo. Repítelo, ¿no? Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba. Preocúpense por las cosas de arriba. Tiempo de adviento. Estoy esperando al Señor. Sí. ¿De qué me tengo que preocupar? De las cosas de arriba. Para que no me encuentre con las manos vacías. Porque si me preocupo por las cosas de abajo, me va a encontrar con las manos vacías. Preocúpense por las cosas de arriba, porque ya estamos a punto. Está de la puerta y llamo. Ya está la puerta. Viene Él. Está cerca. Lo estamos esperando. Y decimos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Si eso es verdad, pues vamos a demostrarlo. Pues vamos a dar los pasos. Busquemos las cosas de arriba. No por las de la tierra. No, no tenemos que buscar las cosas de la tierra. Hermanos queridos, este tiempo de adviento es tiempo de preparación para la venida del Señor. ¿Cómo me estoy preparando? Imagínense ustedes que ustedes invitan al obispo a su casa. Y saben que el obispo va a ir mañana a su casa a almorzar. ¿Ustedes serían capaces de recibirlo con la casa sucia? No. Mandarían a arreglar todo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño. Cuando yo estaba pequeño iba el padre Coronado, de paz descanse, o el padre Erasmo, que en paz descanse, y después se murieron todos los que iban. Este, iban para allá. Y cuando decía que iba el padre, papá nos ponía a limpiar todo. A los varones a paliar y a charapear todo. A las hembras a limpiar la casa, que quizás era la única vez que se hacía la limpieza general. Y mamá, pobrecita, tenía que matar la gallina. Sí, iba el padre, una visita especial. Cuando viene una visita especial, estamos en la espera, todo se limpia, todo se arregla. Pero además nos preparamos para no que nos encuentre con las manos vacías. Nos preparamos para dar un obsequio, una comida, algo. Viene el señor, no es el obispo, es más que el obispo. No es el papa, es más que el papa. Es el rey de reyes y señor de señores. Está a la puerta y llama. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Ya te confesaste? No, todavía no. Mañana voy a estar confesando. Venga, mañana voy a estar confesando todo el día. Aproveche la oportunidad. Aproveche. Y ya que el papa me renovó el contrato. El papa nos renovó el contrato, el padre Roberto y a mí, como misioneros de la misericordia, hasta nuevo aviso. De modo que todavía entonces la misericordia de Dios, simbólicamente representada en los misioneros de la misericordia, continúa, continúa para todo aquel que quiera, con la misma potestad que nos había dado antes. Seguimos con la misma potestad para que las personas que no han aprovechado, aprovechen. Mañana voy a estar confesando todo el día. Venga, ¿para qué? Para limpiar la casa. Ah, no, yo no me confieso. ¿Usted está esperando a quién? ¿A quién espera? Ah, yo espero a nuestro Señor Jesucristo, al Santo, al Bendito. ¿Y con la casa sucia? ¿Cómo se explica eso? Segundo, ¿ya mató a la gallinita? ¿Le tiene preparada la mejor gallinita, la mejor comidita? En castellano. ¿Ha hecho obras de caridad para con los pobres? A ver, a ver, no lo diga, pero reflexione. ¿A cuántos pobres has ayudado en este tiempo de Adviento? Tú puedes, desde tu pobreza, no te quejes, no te lamentes. Desde tu pobreza tú puedes ayudar. Es que yo soy muy pobre. Y hay, y existe, otros más pobres que usted. Y recuerde, el que tacañamente da, tacañamente recibe, como el que cosecha tacañamente, siembra cosechamente. El que siembra tacañamente, cosecha tacañamente. Pero el que siembra sin calcular, recibe sin calcular. El Señor viene, ya limpió la casa, ya preparó el regalito que le va a dar. Y recuerda, recuerda Mateo 25 del 31 en adelante, donde habla cuando Él venga. Y le dirá, tuve hambre, y me diste de comer. ¿Tuve sed? Observe. El Señor, lo que le hagamos a uno de estos, lo está haciendo conmigo, dice el Señor. Si lo estamos esperando, realmente, esperemoslo. Pero que se nos note. No que sea de puras palabras. Ay, sí, que venga el Señor. Y lo estoy esperando, pero es de puro bla, bla. Hoy, la palabra de Dios nos invita. ¿Y hasta cuándo tenemos que esperarlo? Ah, porque yo lo esperé el año pasado y no vino. Dice Santiago, ¿se acuerdan qué decía Santiago? ¿Hasta cuándo? Que tenemos que mantenernos con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. La paciencia de la espera es hasta que Él, no es hasta que usted se canse. ¿No, Señor? No. No es hasta que se le acabe la paciencia, no. Es hasta que Él venga. Y nosotros nos mantenemos firme. Y tenemos que mantenernos firmes en esa esperanza. Hasta la muerte. Y si nos llega la hora de la muerte, no tengan miedo. ¿El mundo de hoy le tiene miedo a la muerte? No. Jesús nos dio un ejemplo bonito. Estaba en la hora de la muerte y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué miedo ni qué nada? Tengo un Padre que me ama, que me ofrece el Reino de los Cielos, me abandono en sus manos. Sin miedo, sin temor. ¿Quién tiene temor a la muerte? Que no sabe que después de esta vida hay otra y que existe un Reino de los Cielos, que existe la gloria de Dios, que Dios realmente existe. No es un mito, no es una leyenda. Es una realidad y que nos ofrece la salvación, el Reino de los Cielos. Hermanos, si hoy esta palabra llega a tus oídos, déjale entrar también al corazón. Y si lo crees y lo pones en práctica, le aseguro que dentro de 100 años, voy a ponerlo un poquito lejos, yo sé que es menos, porque algunos ya están llegando a los 100, y otros vamos en la mitad. Pero entre 100 años estaremos gozando en el Reino de los Cielos, disfrutando eternamente de esto que hoy la Palabra de Dios nos propone. No está muy lejos, está en la esquina, ya. Está la vueltica en la esquina. Fíjense que Cristo murió a los 33 años. ¿Quién tiene aquí más de 33 años? Ya pasamos, ya pasamos. La medida es 33, porque el Hijo de Dios llegó hasta 33. Y si usted ya pasó, usted está viviendo de sobra, papayito. Bueno, si está viviendo de sobra, entonces ya está, ya está la vuelta. Entre poco ya estaremos gozando del Reino de los Cielos. Entre poquito, cuando no sabemos. Pero qué bonito es que cuando lleguemos allá, digamos, qué bien, estamos gozando con los ángeles y los santos aquí en el Reino de los Cielos, y ojalá que digan, gracias Padre Toro por habernos ayudado. ¡Ay, qué emoción! Y gracias a ustedes por haber creído, ahora estamos disfrutando todos aquí en el Reino de los Cielos. Amén. Así sea. Amén free. Amén. 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 Gracias.